Amigos de Fútbol Connect, terminó el partido y los goles no se hicieron esperar hasta los últimos 10 minutos. En este momento me encuentro con Roger Baca, quien fue el que metió el tercer gol. Roger, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Estoy muy bien. Toda la semana trabajé para poder marcarnos, que es lo que todos jugadores quieren. Y gracias a Dios se me dio. Bien, tenés 16 años. ¿Sos el más joven del club? Sí, soy el más joven. Ya hace unos tres meses estoy en el club y soy el más joven, digamos, con mi edad, porque la mayoría tienen 17, 18 años. Y me tocó jugar de 16 años. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Bueno, hay bastantes chicos que están con arriba de los 20 años. ¿Qué significa para vos ser el más pequeño del club y sin embargo haber marcado un gol? Bueno, yo creo que no importa la edad para jugar, ¿no? Para saber jugar y hay que entrenar, ¿no? Porque hasta un chico más joven, digamos, que yo, puede jugar. Solo es con entrenamiento y ahí a veces los más mayores van más fuertes y hay que estar bien entrenado para eso, ¿no? ¿A quién va dedicado este gol? Bueno, primeramente a Dios, ¿no? Y a mi familia, que este día venía yo de mi casa, que voy con la mentalidad de marcar todos los partidos y ahora se me dio, ¿no? Muy bien, aprovechando la cámara ahora, ¿qué les decís a tu familia? Nada, que, bueno, a toda mi familia que me apoye siempre, ¿no? Que a los que estamos muy alejados, tengo mis familiares en Perú y le mando un saludo a mis familiares que están en Perú, ¿no? Y bueno, esto es lo lindo del fútbol, que nos permite poder encontrar un montón de emociones. Un saludo para toda tu familia en Perú y, bueno, a seguir adelante con esto que es el fútbol que tanto nos gusta. Claro, muchas gracias por la cobertura también, ¿no? Gracias. Muchas gracias a vos, Robert.